Como así también es lamentable lo que tenemos que informar ahora, un nuevo hecho de femicidio, se suma otro hecho. En esta oportunidad ha ocurrido en la provincia de Corrientes, San Roque, un hombre que asesina a su pareja y posteriormente se quita la vida. Conmoción en la ciudad de Corrientes, después que se hizo público el femicidio que se dio en el barrio San Roque Este, allí en una vivienda un hombre habría citado a su expareja, el hombre de 34 años habría citado a su pareja de 36 años, él de apelido Recalde, él ya de apelido Arias, allí habría perpetrado el trágico hecho, él habría asfixiado a la mujer y después tomó la determinación de quitarse la vida. Según los datos que aportó la policía de Corrientes, dialogamos con uno de los vecinos quien fue el que se encontró con esta trágica escena. La última vez cuando llovió, antes de ayer yo le pedí permiso sin poder dejar la herramienta y la ordenadora y alguna cosa de herramienta y él me dejó, porque él me dijo que trabajaba en seguridad y él venía de entrada a la noche y salía el otro día. En varias oportunidades, varias veces de solo traer a la fiesta o por ahí venía con ella en la tarde y así. Ahí es que salga, justamente le vi, el solo, el material, la puerta del material y justamente yo la buscadera, la monabra que yo tenía ahí para trabajar en casa, como estaba yo viendo no se podía hacer nada, entonces normalmente estaba, por eso nosotros le dimos nosotros para que lo que le pase es a lo que le pasó a él.